Miren, una joven orgullosa de sus raíces mexicanas aprovechó su día de graduación como médica cirujana para vestirse con el traje típico tehuana. Lo hizo para honrar a su mamá que falleció cuando ella iniciaba sus estudios y para rendirle homenaje también a su etnia zapoteca. Danae Salas se hizo viral gracias a este video que estamos viendo en pantalla. Y justamente hoy nos acompaña Danae, protagonista de esta maravillosa historia. Danae, bienvenida a la edición digital. Nos encanta conversar contigo. Cuéntanos por qué era tan importante darle un homenaje a tu mamá, a la señora Leticia, en tu día. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y es un gusto para mí también estar con ustedes. Pues, bueno, el traje que usé en mi graduación es herencia de mi mamá. Ella se dedicó a diseñarlo y pues yo estoy muy segura de que ella hubiera sido muy feliz de que tanto mi familia como yo usáramos juntos nuestros trajes de gala del Istmo de Tehuantepec en mi graduación de la Escuela de Medicina. Para ella era la máxima expresión de elegancia y una obra de arte digna de mucho respeto. Pues su mamá, mi abuela materna, se dedicaba al bordado de trajes regionales. Entonces este amor y orgullo se transmitió desde mi mamá y sus hermanos, a mis primos, a mi hermano y a mí desde pequeños. Así que nuestras costumbres y tradiciones siempre me parecieron demasiado admirables, maravillosas y un tesoro por el cual sentirme dichosa y agradecida todos los días. Realmente un tesoro. Déjame te pregunto algo porque tu mamá desafortunadamente falleció cuando apenas comenzabas tus estudios. Al ver que ya terminaste y que te pusiste ese traje que ella diseñó, cuando te viste al espejo, ¿qué pensaste inmediatamente cuando ya estabas lista para irte a graduar? Pues sentí que ella me abrazaba en todo momento. La sentía parte de mí, bueno, todos los días la siento, pero justo en ese día sentí su compañía y su amor. Pues Danae, felicidades por haber mantenido esa tradición cultural mexicana de tu familia el día de tu graduación. Ahora, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué bonita historia, Danae. Y qué importante es sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Maravilloso ejemplo.